¿Qué hice para merecerte? No lo sé Pero sé que nadie va a quererte como yo te quiero ¿Y qué le das sentido a mi vida? Motivos para hacerte más infeliz ¿Qué hice para merecerte? No lo sé Pero si dibuja mi sonrisa tan solo de vete Es que te has convertido en mi lugar preferido Dios nos equivoca y nos quiso juntos Y ahora a mí me toca hacerte sonreír Llevarte de mi mano y verte feliz Es todo lo que pido Que el mundo se me viene abajo Si no estás conmigo Dios nos equivoca No es cuestión de suerte Si para querer Tengo que yo nací Todo lo mío es tuyo Y tú eres para mí Y aunque lo he dicho antes ¿Qué hice para merecerte amor? No sé Pero jamás voy a fallarte Pero jamás voy a fallarte Y si no nos quito Y ahora a mí me toca hacerte sonreír Y llevarte de mi mano Y verte feliz Es todo lo que pido Que el mundo se me viene abajo Si no estás conmigo Dios nos equivoca No es cuestión de suerte Si para quererte Porque yo nací Todo lo mío es tuyo Y tú eres para mí Y aunque lo he dicho antes ¿Qué hice para merecerte amor? No sé Pero jamás voy a fallarte Pero jamás voy a fallarte